Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar ¿Cuánto me está generando? Solamente este video que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra este canal y cuáles son sus videos más populares aquí como pueden apreciar Nicole Figueroa al día de hoy tiene 214 mil suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a ver cuáles son sus videos que tiene hasta el día de hoy aquí como pueden apreciar es un canal relativamente nuevo por ejemplo su primer video lo subió hace dos meses y ya tiene más de 131 mil visualizaciones el segundo también hace dos meses con 1.7 millones el tercero con 1.2 millones y aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso la mayoría de sus videos son videos muy populares vamos a conocer a ver si está subiendo videos cortos y bueno también está subiendo videos cortos a este interesante canal y bueno vamos a proceder a conocer cuánto puede estar generando este canal para ello vamos a entrar al portal de Social Blade aquí recuerden que nos da un resumen general del canal por ejemplo nos dice que Nicole al día de hoy tiene en total 20 videos 213 mil suscriptores más de 6.9 millones de visualizaciones en total que el canal se creó el 2 de septiembre del 2022 y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 87 mil personas es decir un 5.2% más con respecto al mes anterior y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 17.9% más con respecto al periodo anterior y en este mismo periodo supera los 3.5 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones que ha tenido en los últimos 30 días este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como YouTube nos paga y nos da un total de 3.537 este dato lo vamos a volver a dividir pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 1.768 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno tomando en consideración el análisis que acabamos de realizar probablemente el CPM de este canal ronde en promedio los 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 4 y nos da un total de 7.074 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando Nicole al día de hoy por tener más de 3.5 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar ella al día de hoy serían 884 dólares al mes y como máximo podría generar hasta 14.100 dólares mensuales y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando según mis cálculos alrededor de 137.989 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me hayan entendido el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo y